hola vine aquí a ver el lago como está y miren lo que me encontré una tortuga poniendo huevitos está poniendo huevitos tienes una espina mira no te muevas otra espina está muy bonita la tortuga ¿dónde está? otra espina la tortuga mira está poniendo huevitos la tortuga la tortuga la tortuga está poniendo huevitos huevitos guiabelo 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 muy bonita bueno no olviden de suscribirse a mi canal huevitos y denle click a la campanita vámonos vámonos huevitos... vamos Bye muniendo huevitos bye ancora